Es la imagen que confirma que este sábado aterrizaron dos aviones rusos en Venezuela, uno de ellos con un centenar de militares. Según un periodista de Caracas, en el avión también viajaba el jefe del comando principal de las Fuerzas Terrestres de Rusia. Además apuntó que llegó un carguero con 35 toneladas de material militar. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no ha querido comentar el asunto y se ha remitido al Ministerio de Defensa ruso. Las agencias de noticias internacionales de Rusia han confirmado ese traslado, pero según sus fuentes diplomáticas no hay nada misterioso en los aviones, ya que han llegado debido a un antiguo acuerdo de cooperación militar. Se encargarán, según esas fuentes, de discutir dicha colaboración. Rusia ya apuntó, tras la proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, que desde el Kremlin harían todo lo necesario para apoyar al presidente Nicolás Maduro. Gracias. Gracias.